Serie de Saturno. Bueno, ¿qué es Saturno en la carta natal? Saturno nos habla de las restricciones, de las cosas difíciles, las cosas que tenemos que enfrentar, que nos hacen crecer. Pero son cosas o desafíos muy grandes para nuestro ser, son cosas que nos cuestan mucho hacer. Son los lugares donde tenemos que dejar el lado más jocoso o feliz de la vida y volvernos un poco serios en cuanto a las cosas. Nos pide madurez, nos pide paciencia, nos pide trabajar duro por las cosas. Son los obstáculos que nos pone la vida delante para que podamos crecer y aprender. El área donde estés a Saturno generalmente es un área donde te sentís incómodo. Es un área difícil, es un área que sentís que no va con vos. Y generalmente es también el lugar donde encontramos más crecimiento personal. Lecciones de vida que vamos a tener que aprender. Bueno, aunque es una energía difícil, voy a intentar hacértelo lo menos duro posible. Pero sí, son las lecciones duras de la vida. Por eso la mayoría de las cosas que escuches acá van a ser cosas difíciles de escuchar. O quizás lecciones que van a ser duras de aprender, van a tomar tiempo en aprender. Saturno es realmente el señor del tiempo y el señor de la seriedad, la madurez y las cosas con calma. Ser perseverante, ser tenaz, ser persistente y no rendirnos. Realmente nos enseña a tener fortaleza interna. Si lo comparamos con el anterior, Júpiter, que es toda la buena suerte, la expansión, toda esa cosa más alegre y vivaz, Saturno es quizás lo opuesto a eso. Si Júpiter era nuestro don, Saturno es aquella cosa que nos falta, digamos. Aquella cosa que tenemos que sumar a nuestra alma, aquella cosa que tenemos que aprender y que tenemos que aprender un poco de la manera dura, de la manera a la difícil. Son las lecciones más importantes, yo creo. Siempre en la carta natal hay que tener muy presentes a Júpiter y a Saturno. Júpiter nos dice que vinimos a entregar al mundo y Saturno nos dice que vinimos a recibir del mundo, que vinimos a aprender, como vinimos a crecer. Lo más interesante de esta energía es que siempre empieza como algo difícil, pero termina como algo que vas a ser maestro en este tipo de cosas. Si una cierta energía está con tu Saturno, sí, va a costar, pero a la larga con el tiempo, y eso es lo interesante de esta energía, a medida que pasa el tiempo, esto te va a ser más fácil. O las lecciones van a ser más obvias en tu vida, van a estar más presentes a medida que pasa el tiempo. Y una vez, si es más adulto, más mayor quizás, vas a poder entender mejor estas lecciones y más temizar estas lecciones. Generalmente es también un área de nuestra vida que queremos muchísimo entender y queremos muchísimo dominar. Sin embargo, es algo que nos cuesta. Y también, no sé si se acuerdan, pero en Júpiter los esfuerzos que damos con el lugar de nuestro Júpiter son recompensados. Con las cosas que des con Saturno, o las áreas de la vida donde esté Saturno, o sea, vos podés estar laburando y laburando y laburando, y lo que nos va a venir de vuelta no va a ser tan abundante, digamos, va a costar que las cosas nos salgan bien en este área. O sea, nadie te va a regalar nada en este área. Es todo vos, todo tu responsabilidad, todo tu tiempo, todo tu trabajo duro. No va a haber nadie que te ayude en este camino. Vas a estar por vos mismo yendo por el camino de Saturno. Es un área de nuestra vida que tenemos que darle tiempo. Darle tiempo, dejarla como el vino, como el whisky, que se añeje. Es un área que tenemos que trabajarla, digamos. Darle el tiempo que se merece, darle la dedicación, el sudor, las lágrimas, la sangre quizás, que se merece para lograr entenderla, trabajarla y mejorar ese área. Y a veces significa que este área de tu vida es algo que te da mucha vergüenza trabajar o explorar en tu vida. Y por eso, pasar esa barrera quizás es lo que tenés que hacer para lograr pasar esa lección de vida que Saturno te ofrece. Hola, Saturno en Escorpio. Bueno, esta es una posición muy problemática de tu vida. Saturno es el planeta de las cosas que toman tiempo, los obstáculos, las cosas difíciles. Y Scorpio es el planeta de la oscuridad, de la intensidad, de lo oculto. A esta persona le interesa bastante el tema de lo oculto y de la oscuridad. Va a sentir una fascinación casi magnética por esos aspectos de la vida. Y un poco la vida va a tener una especie de magia o de cosas raras que le suceden a esta persona. Cosas kármicas, cosas plutonianas que le suceden a este tipo de personas. El Saturno nos va a poner obstáculos de este estilo. Cosas que muy quizás difíciles y también yo diría injustas que le pasan a estas personas. Y que van a tener que un poco navegar a través de esa oscuridad. Nos habla de personas que necesitan adentrarse en las profundidades de lo oscuro. Necesitan entender la parte misteriosa, la parte mística y la parte más cruda quizás de la vida. A medida que pase el tiempo estas personas van a ser más luminosas. Lo cual es paradójico, ¿no? Porque Saturno nos habla de dominar esta energía en la que está Saturno. Dominar a la larga. Y bueno, esta energía es de la intensidad y de la oscuridad. Y cuando uno domina la oscuridad lo que aparece es la luz. Son estas personas los que traen la luz al mundo. Porque, digamos, entienden cómo funciona la oscuridad y logran masterizarla. Es una posición muy difícil también. Porque son lecciones de vida muy intensas. Lecciones de vida quizás muy chotas también. Lecciones de vida que vas a decir, ¿no podía pasarme la próxima vida esto? O sea, y sí, van a pasarte cosas heavys. Heavy, heavy, no sé. Yo no quiero tampoco poner ejemplos. Pero me imagino cosas bastante tenebrosas con esta posición. Saturno y Scorpio juntos es como heavy. Pero lo bueno de esta energía es que a la larga y al haber pasado por cosas tan intensas y por extremos tan fuertes, te va a dar una gran fuerza interna. Y una capacidad casi sobrehumana de sobrellevar los obstáculos y las miserias de la vida que puedan tener vos o tus allegados, tu familia o tus seres queridos. Yo diría que no te bajones por los obstáculos que la vida te va a poner y que les pongas el pecho a las balas porque van a haber bastantes balas. Como que hay que hacer acopio de las fuerzas. Estas personas van a ser muy, muy fuertes. Si tuviera que darles como una especie de mantra es yo puedo ser la luz en el mundo. Y no solamente el mundo está hecho de oscuridad. Con Saturno y Scorpio vas a tener una tendencia a querer manejar las otras personas o lo que te va a interesar es dominar a las demás personas. La energía de Scorpio es muy manipulativa con intenciones oscuras y ocultas. Entonces el dominar a las personas y quizás moverlas a tu voluntad es algo que te interesa bastante. Y sobre todo que te interesa el poder y el dominio. Si, es una energía bastante intensa y esa intensidad atravesada por el planeta del tiempo. Esta intensidad va a crecer a medida que pase el tiempo. Pero por otro lado, pueden ser también la gente de luz. Acá nos habla de los extremos. Y estas personas pueden ser muy intensamente maléficas propiamente o muy, muy intensamente benéficas, puras y señores de la luz. Digamos, no hay punto medio. Y con Plutón y con Scorpio pocas veces hay punto medio. El impulso ese de la oscuridad o de la luz va a ser casi irrefrenable. Y ese interés sobre todo en la oscuridad y en la luz va a ser más fuerte que ustedes. Saturno nos habla de unas ganas, un deseo profundo de explorar los límites del bien y del mal. Algo en tu infancia o quizás en tu figura paterna o en tu familia fue algo muy intenso, oscuro o maléfico. Digamos, esta oscuridad Saturno en Scorpio no puede ser, digamos, no viene de la nada. Algún aspecto problemático o intenso tuviste. Tuviste y, digamos, fuiste inmerso en las profundidades de Plutón y de la oscuridad o de lo raro, lo tabú, las cosas del misterio que no se saben muy bien. Cosas kármicas que no sabemos de dónde vienen. Quizás tu viaje es desprenderte de esa oscuridad hacia la luz. Sea lo que sea, estamos hablando de una energía bastante fuerte, bastante difícil de, digamos, salir de esas profundidades y también da una curiosidad por entender esas profundidades y esas oscuridades en vos, en las personas, en el mundo. Pero sin duda tu trabajo o tu vida va a tratar sobre salir de oscuridad o tratar con la oscuridad de la gente o de las situaciones. Estas personas generalmente son muy secretas, muy de que mantienen sus intereses de vida o sus objetivos de vida muy para sí mismas y que no quieren compartir gran parte de su mundo interno. Es como un mundo muy privado. Quizás creen que es demasiada cosa para que las demás personas puedan lidiar con eso y entonces se guardan todas esas cosas, además de que tienen barreras internas muy altas. Estas personas se comportan con doble cara. Digamos, son una persona cuando están en público y otra completamente distinta cuando están en la intimidad de su yo. Nos habla de personas también con muchos dolores internos, con muchas trabas psicológicas también. Pero todas estas cosas marcan a su vez tu fuerza. Son cosas que te dan fuerza. Las cosas malas que vivimos generalmente nos vuelven más fuertes. No querés mucho que las demás personas vean tu interior y las demás personas tienden a verte como alguien difícil de entender o de conocer completamente. Los demás van a entender claramente que están hablando con esa barrera hasta el punto de que se van a olvidar a la larga de que esa barrera es distinta de lo que vos sos. O sea, se van a acostumbrar a verte como eso, como esa máscara que pones. O sea, acá se ve acentuado el ascendente. O sea, tu ascendente va a... El ascendente que tengas, no importa dónde esté, va a ser más fuerte acá. Va a estar más expresado y va a tapar un poco tu energía solar o, digamos, lo que vos internamente estás intentando gestar. Va a ser muy, muy privado. Y también la forma de pensar que tengas realmente sobre las cosas también va a estar un poco oculto del público, de tus amigos, de tu familia, de las personas en general. Con Saturno acá tenés una gran, gran fuerza de voluntad y de enfocarte en esos proyectos privados y secretos que tenés. ¿Qué tienen que ver con entender esa oscuridad? Esto puede expresarse de muchas maneras. Cada uno conoce la oscuridad a su manera y la domina a su manera. Pero ellos quieren ser realmente maestros en estas cosas. quieren dominar todas las esferas problemáticas o dolorosas de la vida. Así que realmente sos una persona muy, muy poco influenciable. Lo que digan los demás te importa bastante poco, sino nada en realidad. Y como que estás mucho en tu cabeza, mucho en vos mismo y en tu mundo de fantasía a ver, de fantasía, a tu imaginación propia y tus proyectos propios y no dejas que las demás personas interfieran o sepan sobre lo que vos estás planeando. Con fantasía no me refiero a cosas inalcanzables, me refiero a que es algo muy íntimo y que no dejas a nadie entrar. Estas personas, al igual que los Saturno y Tauro, logran fijar objetivos muy concretos y seguirlos con una fuerza imparable. Un poco parecido a Marte, cuando está en Escorpio también, pero acá yo diría que hasta da más fuerza porque la energía escorpiana acá está, digamos, expandida. Esa fuerza de láser está expandida a través del tiempo, que es lo que generalmente los proyectos necesitan. Ser espaciados en el tiempo para poder hacer de a poquito y lograrlos. Es como una energía inagotable de estas personas que a la vez es secreta, es privada y como que nadie ve la estamina, la energía de estas personas. Es difícil cambiar dirección para esta persona, ¿no? El Escorpio es un signo fijo, al igual que Tauro, Leo y Acuario. Y el Saturno acá nos habla de que, aunque las cosas no estén funcionando, va a ser difícil desviarnos de esa primera impresión, de ese objetivo que nos marcamos. La gente que no ve o que no puede intuir esa parte, esa parte más interna, quizá te van a ver como una persona más bien a la gana o que no quiere hacer cosas. Y en realidad lo que sucede es que tu energía solo está enfocada en eso, en ese interés privado. Y lamentablemente las otras personas tienen una visión generalmente muy superficial de las cosas y de las personas. pocos van a poder ver ese impulso interno que tenés. Estas personas, a medida que pase el tiempo, como toda la energía escorpiana, logra dominar las voluntades de la gente. Y con Saturno acá te va a volver una especie de hipnotizador de las personas. Las personas van a hacer las cosas que vos querés que hagan sin que ni siquiera ellas se enteren de que están siguiendo tu voluntad. Algo que te va a resultar muy curioso a medida que pase el tiempo. Porque nadie va a poder ver tus intenciones. Van a estar como ocultas para los demás. Y a la vez van a atravesar como las mentes de modo que se muevan a tu voluntad. Es un poco tenebroso, yo diría. Estas personas, a medida que pase el tiempo, se van a volver expertas en ese juego. En ese jueguito de lograr que el otro haga lo que yo quiera. Por supuesto, eso tiene sus grandes ventajas. Pero no no nos quedemos o sea, las personas no solamente tienen que verse como medios para un fin o para tu fin. Sino como fines en sí mismos. Sino vas a sentir que estás muy solo. Si no lográs dejar de ver a los demás como simples cosas que controlar. Con Saturno acá tuviste una familia o figura paterna que te dio una mala impresión sobre lo que es el trabajo, lo que significa el tiempo y sobre digamos la bondad de las relaciones. Nos habla de de la trampa de que un poco tus padres te hicieron ver que para ganar tenés que hacer trampa o tenés que manipular a las personas o tenés que ir por atrás o ir por un camino secreto o explorar alternativas que no son las estándar o no son las legales o no son las las que todo el mundo persigue. Nos habla de una visión muy problemática del mundo y de los objetivos también. Yo diría que hay una gran crítica también por parte de tu figura paterna o de tus padres hacia tu primera impresión que fue un poco inocente sobre el mundo porque los Saturno en Escorpio al principio son personas muy buenas digamos muy buenas de corazón y como que el mundo les da un golpe muy fuerte y cambian de golpe cambian de golpe y se retraen a las profundidades y ese golpe a veces viene justamente por nuestros padres que nos dicen como no seas un boludo no seas una boluda la gente no toma en serio a la gente buena y a ver hay algo de cierto en eso en que la gente no sé por qué tiende a valorar más alguien que nos trata digamos con indiferencia o con maldad a veces nos sentimos más atraídos por ese tipo de cosas lo cual es muy paradójico cuando alguien es demasiado bueno tiende a verse como alguien tonto y eso me parece muy estúpido muy estúpido pero estas personas lo tienden a aprender muy rápido entienden a aprender muy rápido que es preferible ser un sorete antes que ser bueno porque la gente no valora de hecho es muy poco común que la gente valore un buen corazón o unas buenas intenciones o la dedicación o la darse por completo a la otra persona es bueno que hayan aprendido eso pero tiene que haber un balance digamos yo creo que hay espacio para la bondad creo que hay espacio para la luz y que se puede encontrar luz en las demás personas bueno Saturno en Scorpio espero que te haya gustado mucho este video y hasta la próxima gracias y no 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 no